No hubo sorpresas en los anuncios, sí algo de demora, pero no sorpresas, tal como se esperaba, el presidente endureció la cuarentena para el área metropolitana de Buenos Aires, donde se registran el 97% de los casos. En esta edición vamos a ver los números que siguen batiendo récord, los números de contagios, y la enorme mayoría está justamente allí, en esa zona. No hizo anuncios para el resto del país. Vamos a tomar una serie de medidas que tienden básicamente a lograr dos objetivos. El primero es preservar a los ciudadanos y las ciudadanas de Lamba. Es volver a cerrar el área metropolitana de Buenos Aires para que la circulación disminuya drásticamente. Reduciendo la circulación vamos a reducir los contagios. Reduciendo los contagios vamos a desacelerar la ocupación de camas. Y mientras esto ocurre vamos a ir liberando camas de gente que hoy está enferma. Y por eso hemos acordado entre todos un plan de acción. Nosotros vamos a disponer algunas medidas. Algunas tienen que ver con el transporte público. El servicio de transporte público a partir de las cero horas del día lunes quedará limitado exclusivamente a los servicios esenciales. Hay 24 actividades esenciales que se determinaron en el primer decreto que dictamos de aislamiento y que son esas 24 actividades únicamente las que van a poder seguir funcionando. El día lunes todos los que tengan servicios esenciales tendrán que sacar, que trabajen para servicios esenciales, tendrán que volver a renovar su autorización para circular. Ahora, el día miércoles primero de julio, vamos a dar un paso más severo. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan para buscar provisiones que se hacen falta para la vida cotidiana. Desde el primero de julio hasta el 17 de julio, eso va a funcionar así en todo el área metropolitana de Buenos Aires. Van a mantenerse solamente en funcionamiento los servicios esenciales. Servicios esenciales, para que todos me entiendan, son todo lo vinculado a la seguridad, todo lo vinculado a la salud, todo lo vinculado a la alimentación, todo lo vinculado a lo farmacológico. Vamos a dejar que sigan funcionando en algunas zonas del Gran Buenos Aires, algunas industrias, fundamentalmente las industrias vinculadas a actividades esenciales, las que están habilitadas exclusivamente en parques industriales, las que exigen procesos continuos, que si uno las detiene, bueno, frustra mucho la producción en el futuro, y los que producen con fines de exportación. En la actividad pública, el empleo público, vamos a frenarlo, porque si frenamos la asistencia de los trabajadores de la administración a su lugar de trabajo, vamos también a estar colaborando con la menor circulación, lo vamos a hacer en los tres gobiernos, vamos a invitar a lo mismo a los demás poderes, vamos a incentivar a nuestra gente a trabajar remotamente, y así vamos a controlar también el tránsito de personas. Sabemos perfectamente bien que estas decisiones tienen una consecuencia económica, ya hemos hablado de eso, yo no lo desconozco. Créanme, miren, no sé si tengo alguna virtud, pero creo que si alguna virtud tengo es la de escuchar, no soy un necio, yo escucho perfectamente los problemas que tienen los que tienen un comercio, los trabajadores independientes, los profesionales, autónomos, nosotros tratamos de socorrer a todos en la medida de lo que podemos. El apoyo que el Estado ha dado al sector privado para que no lastime tanto la pandemia, casi rosa tres puntos del PBI hoy en día. Nosotros, a las zonas que estamos afectando a este cierre, vamos a seguir ayudándolos a los trabajadores y a las empresas con la insistencia del trabajo y la producción. Y lo hicimos con los sueldos de mayo que se cobraron en junio, lo hicimos con los sueldos de junio que se cobrarán en julio y lo haremos con los sueldos de julio que se cobrarán en agosto. Nosotros así vamos a estar preservando el empleo y dando tranquilidad a los empresarios, aliviándolos de una inversión muy alta que es la inversión en salarios. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, que lo hemos dado ya en dos ocasiones a todo el país, ahora vamos a darlo por una tercera vez en esta zona del área metropolitana de Buenos Aires, en el Chaco, y tal vez alguna otra zona que nosotros entendamos que debe entrar en la misma sintonía que estamos proponiendo para el área metropolitana de Buenos Aires. Los comerciantes, los profesionales independientes, quiero recordarles que tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa cero que dan los bancos, que tiene que ver con lo que facturan y tiene un tope de 150 mil pesos, que eso está garantizado por el Estado, con lo cual es solo pedirlo al banco y el banco se los va a otorgar acreditándolo en sus tarjetas de crédito. Que sé que no es lo que todos quisiéramos que sea, pero es una forma de apaciguar y de hacer más llevadero el momento económico difícil que muchos de estos sectores están pasando. Gracias por ver el video.